Ya Miguel Ángel Borja está aquí, ya firmó, prácticamente ya son pocas cosas, pocas cositas por decirlo, así como él manifestó, para ya se finiquite su incuración, ¿es posible con su esquema, con su táctica de poder ver jugar tanto Uribe como Borja en el equipo titular del Junior de Juan Cruz Real? Sí, mira, te voy a responder justo lo mismo que le respondió un colega tuyo más temprano y voy a ser claro en esto, o sea, yo siempre digo que los buenos jugadores hay que tratar de incluirlos siempre para que jueguen todos, ahora eso no significa que en todos los casos a veces sea así, por diferentes circunstancias, pero la primera intención nuestra es que obviamente poder aglutinar la mayor cantidad de jugadores, si pueden jugar juntos, esa fue la pregunta que me hicieron hoy, si podían jugar juntos, yo considero que sí, más si están los dos en un buen momento, y pueden jugar juntos obviamente en tanto y en cuanto, también a los momentos donde hay que colaborar con el resto del equipo para recuperar el balón, estemos todos predispuestos, pero independientemente de que jueguen siempre juntos o no, sí pueden, sí podrían jugar juntos y bueno, hay que buscar la forma de tener mejor funcionamiento para tener esos buenos jugadores tratando de ayudarse mutuamente y de complementarse y de poder potenciarse también. Benjamín Gutiérrez. Profesor, buenas tardes, Benjamín Gutiérrez le habla. Profe, hablando sobre este tema de los dos delanteros, Uribe y Borja, que lo sufrió con el América, porque recordemos que Borja le marcó tres goles y con Uribe también podemos decir lo mismo. Profe, la pregunta es, ¿usted es una persona que se mantiene un sistema rígido o dependiendo de los jugadores, usted cambia el sistema? No, a ver, en cuanto a lo que es el modelo de juego y la intención de juego, de intentar ser un equipo que juegue en campo rival, que ataque permanentemente, de que trate de quitarle minutos de posición al rival haciendo, digamos, presión alta o llamémosle despliegue, como sea, eso está incorporado dentro de lo que a nosotros nos gusta. Ahora, después los jugadores que se utilicen, el tipo de formación, las características de los futbolistas, eso sí lo podemos variar. Las características de los futbolistas van a marcar un poco por ahí algunos tipos de parados dentro de lo que es la forma de atacar y defender, pero el modelo de juego, a la hora de atacar, tratar de construir para hacer un juego asociativo y atacar por ese medio. Y a la hora de defender, tratar de hostigar al rival y recuperar la pelota rápido, de una forma global, lo que estoy diciendo obviamente, eso lo vamos a, eso va a ser el ADN del equipo, ¿no? Después obviamente hay que ver, como dije anteriormente, puede jugar dos delanteros centro, podrá jugar un delantero solo y dos extremos, ahí iremos viendo. Además, seguramente va a haber muchos partidos porque el calendario va a estar bastante apretado con esto de que va a haber dos torneos y para el medio de octubre tiene que terminar por el tema de la Copa del Mundo.